Pues aquí hay un poco de gossip, te lo voy a contar. ¡Uuuh! ¿Tenemos exclusiva, tenemos exclusiva? Pues mis padres me dijeron que si lo hice solo desde el minuto uno, esto también tengo que hacerlo solo. Y yo recuerdo de que nuestra contable por aquel entonces, que a día de hoy es nuestra directora financiera, nos sentó y nos dijo, o al final de este mes conseguimos 10.000 euros o cerramos la empresa. Hola, yaolovers, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Un Yaoyao con, el podcast con el que se derrite hasta tu match de Grindr. En el episodio de hoy tenemos con nosotros una persona que brilla con su propio glitter, nunca mejor dicho. Comenzó creando tutoriales de maquillaje después de probar todas las marcas a vidas y por haber, y después de todo esto se lanzó a crear su propia marca con un exitazo, por supuesto estoy hablando de Álvaro Cruze. Hola, ¿cómo estás? Me faltan aplausos aquí. Ya, así como un público aquí. ¿Nos lo pueden meter por postpro? Ojalá nos lo metan. Ojalá. Es que no es para mí, no sé. Ay, muchas gracias, es súper guay estar aquí y ser entrevistada por ti. Ay, muchas gracias, qué majo eres, de verdad. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien, muy bien, con muchas ganas de hincar la lenta todo lo que estoy viendo. Muy bien. Bueno, pues mira, yo tengo por aquí, llegada en primicia, esta tarrinita. Vale. Te voy a decir que está mejor congelada que Walt Disney, la verdad. Ok, nos gusta eso. Mira, 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 mira. Ah, amo. Yogur artes en Alcántabro y leche desnatada gallega, ¿qué te parece? ¿Esta presentación? Hombre, pues premium para un invitado premium, como tiene que ser. Hay que ver lo que me preparas, sí. ¿Has visto? Esto es chulísimo. Ahora sale aquí, ahora sale Walt Disney aquí, hijo. Sí. ¿Te imaginas? Mira, mira. A ver, mira. Ah, perdona. No, 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 pero es que esto se mantiene congelado como cuatro horas. Es una locura. Maravilloso. Es una cosa loquísima. O sea, lo puedo pedir a casa y me llega así. ¿Te llega así? O sea, ¿me puedo quedar a la nevera después? Ah, sí, claro. Sí, hombre, por supuesto. Sí, 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 para la playa, para lo que tú quieras. Maravilloso, amo. Mira, tienes aquí tu bol. Vale, genial. Te voy a pasar, mira, una cucharita, yo cojo otra cucharita. Muy icónica, de Yao Yao. Sí, la verdad que sí. Ajá. Así, muy green. Vale. Y aquí hacemos buffet. Sí, tú aquí coges. Estupendo. Te echas tu Yao Yao. Vale. Así, con yogur natural. Buenísimo. Con productos del norte. La de Sanums, que me he comido yo, ¿eh? La de Sanums. Sí, sí. Bueno, mira, y ahora te haces tú los copies que tú quieras. Estupendo. Claro. Perfecto. Tú te echas, mira, el healthy, platanito. Un platanito. Muy bien, un platanito. Una fresita. Una fresita. Yo soy muy de fruta, ¿eh? Ah, sí. A mí me encanta una buena fruta. Muy bien. Me encanta, me encanta. Y también un poquito de oreo. Ah, sí. Te quiero decir. Hombre, vamos a ver. Hasta cierto punto, ¿no? Efectivamente. Vamos a divertirnos también. Bueno, mira, mientras tú te haces el Yao Yao. Venga, sí, genial. Y comes, yo te voy preguntando. Estupendo. Bueno, eres emprendedor. Bueno, eres emprendedor, no. Eres el emprendedor, yo diría. Bueno, muchas gracias. Sí. Marca cosmética. La primera no gender en España. Así es. Pero antes fuiste pionero en YouTube creando contenido de maquillaje masculino. Te va la marcha. Me va la marcha. No me gusta estar quieto. De hecho, siempre pienso el día como que todo esto se acabe por X o por Y, como, ¿qué estaré haciendo? No ya estoy maquinando como lo próximo. Entonces, sí, siempre he sido como un niño muy inquieto. He sido el niño que hablaba mucho en clase, que estaba todo el rato queriendo hacer cosas. Muy bien. Sí. ¿Te imaginaste esto alguna vez cuando eras más pequeño? Ah, no, ni de coña. No. O sea, ni de coña. Sí que es cierto que cuando empecé la marca me imaginé como un poco el vivir de ella, ¿no? Es decir, como al final todo emprendedor sueña con triunfar al máximo, pero en mi caso simplemente quería como que me diese para vivir y ya está. No me esperaba la explosión que ha sido en los últimos años. O sea, ni de lejos. Qué locura. O sea, cómo es el proceso de estar en tu habilitación, en tu casa, haciendo tutoriales de marcas de maquillaje, todas. Hasta el punto de tener tu marca. Bueno, que ahora lo veremos, pero es que es una locura. O sea, es que estás no solo en España. O sea, estás en México, estás al otro lado del mundo, tienes acuerdos de exclusividad. O sea, es una locura. ¿Cómo ocurre? Bueno, claro, resumido es muy difícil, pero ¿cómo ocurre? Exacto, sí. Estoy como muy resumido. Pero sí que es cierto que al final, mientras hacía vídeos, para mí era un entretenimiento. O sea, al final yo terminaba mi vídeo. ¿De qué trabajabas mientras? Pues estudiaba publicidad y relaciones públicas. Vale. Sí. Entonces, claro, yo terminaba mi vídeo, me ponía a estudiar y seguía con mi vida. Hasta que en cierto punto, sigue cierto que todas las redes sociales tomaron un poco el control de mi vida. Hablé con mis padres y tuvimos esta conversación de, vale, quiero dedicarme a esto, dejarme un año sabático, en plan de me lo voy a pagar yo todo, pero simplemente dejarme como probar, ¿no? Suerte. Me vine a Madrid y, bueno, me quedé en tercera de publicidad. En algún momento retomaré. O no, tampoco pasa nada. No, igual no. Pero bueno, empezó como toda esta locura del make-up, entonces, para nada me imaginaba que esto ni siquiera era una opción. Qué locura. La leyenda dice... Vale. Que dice las calles. Las calles. Las calles dicen, que se cuenta, se rumorea, se dice... Ay, qué nervios. Ah, no, que se te ocurrió la idea de hacer la marca en un avión. Ajá, bueno, sí, algo parecido. ¿Qué pasó? Turbulencias, pasó tu vida por delante de tus ojos y pasaron todos los productos. Y dijiste, yo he visto muchos concealers, pero yo no he visto el que sea hidratante a la vez que cobertura media, tal. ¿Qué pasó? Me encantaría tener esa historia tan guay, pero lo cierto es que cuando me dediqué a redes, me llevé como tres años dedicándome como full time, ¿no? Sí. Es decir, no hacía otra cosa que fuese grabar vídeos de YouTube, hacer Instagram y todas las redes sociales. Entonces, llegó un punto en el que dije, me gusta y ha sido una experiencia muy guay, pero sí que es cierto que me veo haciendo algo como mucho más allá de todo esto, ¿no? Y me fui de viaje y en el avión de vuelta fue cuando me fui a Nueva York. Bueno. Sí, mi Nueva York por primera vez. Fue muy guay. Y a la vuelta fue cuando creé todo este business plan de una marca de maquillaje que al final no lo hice antes porque creía que, de nuevo, no era como una opción en mi vida el tener una marca de maquillaje, o sea, lo veía como muy difícil. Hice un business plan, fui a un banco, lo presenté, me dieron un préstamo sin comprometer a mis padres, que era un poco la única opción que pedí. Eso es guay. O sea, cuando ven como todo lo que has hecho y no te piden un aval, es como, vale, lo puedo hacer yo sola. Ah, no, sí, total, total. Y yo creo que también como la presencia en online me respaldó, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, me dieron como una cantidad de dinero que me endeudaba toda mi veintena y parte de la treintena. O sea, como una hipoteca, pero para tu negocio. Exacto, exacto. Y me lancé y así fue un poco. Qué locura. Y la parte emocional de esto de decir, vale, me voy a emprender en esta aventura, una casa es diferente porque la casa es un sitio donde vives, es como imprescindible. Bueno, cojo la hipoteca, pero esto es, si me sale mal, qué miedo. Exacto. O sea, ¿qué momentos recuerdas como claves que dijeras, Dios mío, no puedo más? O alguno que dijera, sí, esto tira. ¿Cómo fue ese proceso a nivel emocional? Tantos. O sea, yo creo que, mira, uno de los claves que siempre, nunca se me va a olvidar, es, estábamos yo y mi compañera Ana, que sigue trabajando en la empresa, fue mi primera empleada. Sí. Y yo recuerdo de que nuestra contable por aquel entonces, que a día de hoy nuestra directora financiera nos sentó y nos dijo, o al final, o al final de este mes conseguimos 10.000 euros o cerramos la empresa. Y era un momento en el que la empresa tenía igual como 3 euros de la cuenta, Ana y yo no podíamos pagarnos al alquiler. O sea, era como este momento muy, muy, muy límite, que ya la empresa tiene mucha tensión. Lo conseguimos, bueno, llamando a líneas, desastre créditos rápido, a cualquier tipo de interés, solo para no, o sea, cerrar la empresa. O sea, no podíamos permitirnos haber llegado hasta aquí y cerrar ahora, ¿no? Y después creo que otro momento fue cuando llegó la pandemia, que ahí sí que ya nos sentamos y dijimos que íbamos a intentar cerrar la empresa con la menor deuda posible, porque ya eso sí que es como imposible. O sea, estábamos intentando coger un poco la curva de la ola, pero con una pandemia, cuando cierras la única tienda que tengo, es imposible. Entonces, ¿por qué no tenías venta online en ese momento? Teníamos venta online, pero era muy pequeñita, era muy pequeñita, igual nos daba 200 euros en comparación con, sabes, todo lo que nos daba en ese caso Primor. Y bueno, es cierto que, bueno, cerramos, nuestro e-commerce explotó y ahí fue cuando empezó toda la bola. Entonces, una situación límite llevó a lo que es a día de hoy, Crash. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo gestionaste con tu compañera el momento de, hay problemas? Porque imagino que también es tu amiga. Exacto. Yo he trabajado con amigas, he tenido proyectos muy personales con amigas y es verdad que no hemos acabado mal, ni mucho menos, pero como que a mí me cuesta mucho separar la parte profesional de la parte personal. ¿Cómo se gestiona eso? Para alguien que esté pensando, que creo que mucha gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pensará, quiero emprender y me imagino que es algo normal que al final emprendas con gente de tu entorno, que tengan los mismos gustos, que te una una amistad. ¿Cómo gestionas eso? ¿Qué consejo le dirías tú a una persona que vaya a emprender con, bueno, si es familia ya ni te cuento, pero con tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu pareja, yo que sé. Justo, mira, justo tengo una amiga, aparte Ana empezó siendo, que fue esta primera empleada que tuve, empezó siendo, pues eso, una empleada, tampoco teníamos como mucha relación, nos conocíamos un poco de gente que tenemos en común y al final acabó convirtiéndose, yo creo que desde hoy es, junto con mi novio, una de las personas como más importantes de mi vida. O sea, al final estamos hablando de alguien que no tenía por qué estar sin cobrar un sueldo trabajando en una empresa cuando estábamos muy mal y se buscó un segundo trabajo para poder seguir trabajando en crash y aparte hacer algo que ni le iba ni le venía, simplemente por mantenerse, ¿no? A desde hoy es socia de la marca, tiene sus acciones y bueno, y para mí es que una persona súper importante. Igualmente sí que es cierto que tengo como una amiga que fue amiga antes de la empresa, trabaja en nuestro centro logístico y creo que, bueno, mi amiga Alejandra, lo primero que hablamos antes de empezar a trabajar fue, yo aquí soy una persona y fuera soy otra. O sea, no mezcles, vamos a dejar emociones de lado y es muy difícil porque es muy fácil decirlo y ser como súper frío, pero es muy difícil y al final creo que es un ejercicio de los dos, es decir, si quedamos a tomar algo fuera, no puedo hablar de trabajo y no te puedo sacar ningún problema de trabajo y eso ya lo hablaremos el lunes, ¿no? Y creo que esa división es como súper fundamental. Bueno, es un buen consejo, pero claro, imagino que será difícil, imagínate que un momento de tensión, yo que sé, dices algo de una manera, bueno, supongo que la comunicación al final es muy importante. Totalmente, sí, de hecho, bueno, en Crash tenemos una psicóloga una vez al mes que viene a la oficina y quita todas las tensiones y hablamos de problemas que tenemos y ponemos todo encima de la mesa y creo que a día de hoy como que nadie, o sea, no tenemos como esta relación como odiosa en el trabajo, de no soporta a esta compañera tal, al revés, todos salen de fiesta juntos y salen a tomar algo juntos se puede el trabajo y es como este súper buen rollo y siempre digo que al final somos una familia y en el momento en el que hay un problema siento a todo el mundo y no es como de, no soy el típico jefe que es como hay un problema y dejo a X sueldo sin pagar, o sea, es como que en mi vida se me ocurriría hacerle daño a alguien de mi equipo de esa forma. Me encanta porque en estos días, en los episodios, estamos hablando mucho de esto y se nota un montón las empresas que están gestionadas por millennials. Sí, verdad, totalmente. Con respecto a las empresas que, lo siento mucho, no es por atacar a la generación del baby boom, para nada, no es como, ah, los boomers, pero es que yo he tenido jefes que, madre mía, bueno, todo el mundo creo que nos ha pasado, la gente de nuestra edad, como entre los 25, 30 y pocos, que hemos tenido experiencias que tenga, y se nota un montón cuando hay una persona que tiene como responsabilidad para con la gente con la que trabaja, o sea, como esto que me cuentas con la psicóloga, o sea, que de verdad cuando dices, somos como una familia, no cuando lo dice un típico empresario de cierta edad, que es como somos una familia, pero lo comentábamos estos días, ¿no? Pero yo mi sueldo no me lo quito, pero vosotros sí. Exacto, no, para mí es como... En realidad, la cabeza de la empresa, como la cabeza de la familia, tiene que cuidar de los que están debajo. Totalmente, además, todo el mundo hace crash y siempre en cada entrevista, en cada cosa que hago, charla de universidad, esto que sea, siempre digo, aquí veis a la persona que ha hecho crash, pero la que después lo ha seguido haciendo y los que lo mantienen son mi equipo, o sea, al final yo soy una pieza más de todo este puzzle, si me falta diseño gráfico, si me falta productos, si me faltan redes, deja de ser crash y todo se desmorona, entonces hay que cuidar de cada pieza, ¿no? Y al final, pues eso, el hacer momentos muy mágicos, por ejemplo, en Navidad tuvimos algo que fue súper guay, la empresa da ciertos beneficios, ¿no? Y tú puedes elegir sacarlos o volver a invertirlos. Y en lugar de sacarlos, era un punto en el que, pues yo que sé, tengo un poco todo, ¿sabes? Como hecho, o sea, no me hacía falta ese dinero en ese momento. Y dijimos, ok, vamos a invertirlo y vamos a, en lugar de dar como cesas de Navidad, como algo así, como súper casposo, vamos a comprarle, o sea, le hice desde junio una lista de lo que cada trabajador dijo durante el año que quería y que no pudo permitirse o que no tal, y junto con Ashley, mi asistente, nos encargamos de comprarle a cada uno algo que quisieron durante el año, ¿no? Entonces fueron como regalos de Navidad de verdad. ¡Qué guay! Sí, los íbamos a una sala de cine, vimos una película de Navidad, y después dijimos como, ok, tenemos como esto, y fuimos llamando uno a uno, y pues a una le regalamos, por ejemplo, las muñecas Bratz, que siempre quiso desde pequeña. O otro, le regalamos un tocador porque se acababa de mudar a su casa y no tenía dónde maquillarse. Y fue un momento súper guay. ¡Qué bonito! Y no me imagino, o sea, eso al final para mí es como lo que me llena como jefe, o sea, el dinero queda como súper en segundo plano, aunque suene como súper hipócrita o lo que sea, ¿no? Ya, ¡qué bonito! Sí, fue muy guay. ¡Ay! Es que estoy conectando mucho con la parte de cuando tu pareja, una amiga, tal, se queda con una cosa que comentaste un día, me ha pasado hace poco con mi pareja. Vas un día y comentas, ¡ay, este perfume me gusta un montón! Bueno, pero ahora no, porque, bueno. Claro, siempre hay una razón. Y de repente un día te lo planta y dices, ¡ay! Y no es tanto el regalo, sino que esa persona se haya acordado, se haya fijado en ese momento que tú querías eso. ¡Qué cosa tan bonita! Justo, no es como el precio, no es el detalle. Pues te iba a preguntar justo ahora, que si recordabas un momento de todo el proceso especialmente bonito, o que en momentos... Es una pregunta que hago mucho porque a mí me pasa, ¿no? Que hay veces que estoy de repente haciendo cualquier cosa rutinaria y me viene un recuerdo de una cosa muy bonita que me pasó de todo el proceso, aparte de esto que me has contado, que se me han puesto los pelos de punta. Es como una de tantas. Es muy bonito. ¿Hay algún momento que tú dijeras, Dios, me siento muy lleno ahora, me siento muy feliz, lo estoy consiguiendo, no sé, algo que te venga a la cabeza como de todo el proceso hasta el día de hoy? Que imagino que será complicado porque son muchas cosas, pero... Justo, sí, como que han sido muchos momentos, ¿no? Pero creo que cuando quizás ves como a todo el equipo junto, ¿no? O quizás, no sé, tienes como estos momentos de muchas veces... Yo personalmente cuando me quedo solo en la oficina que todo el mundo se ha ido, y estás como en esa oficina tan grande, con tantos escritorios, que se han hecho tantas cosas ese día, y te paras a pensar y dices, guau. También, por ejemplo, cuando entramos a Sephora, como marca de maquillaje, entre en Sephora es como la meca del maquillaje como fundador, creo que cualquier fundador de una marca querría estar en Sephora. Y yo recuerdo de que fue un poco... No quiero decir una lucha, pero sí que es cierto que al final es un retailer muy grande, hay mucha competencia, y cuando nos dijeron que entrábamos, ¿de acuerdo? Estaba en la playa, en Cádiz, porque era puro agosto, y decir, no me lo puedo... O sea, me faltó llorar, no me lo puedo creer de que por fin estamos dentro y como que siento que éramos una marca como ya de verdad, ¿no? Como que de verdad estábamos ya entre los grandes. Sí, sí. Eso fue algo muy bueno. ¿A quién fue la primera persona que se lo dijiste, que llamaste o que escribiste cuando te enteraste de eso? Bueno, llamé a mí, se hacía Ana, y a nuestra directora financiera, me dijeron de una, mira qué guay, y otra, prepárate para lo que viene. Y bueno, todo el mundo saltando de alegría, y creo que en ese momento, o sea, ese tipo de cosas, ahí es cuando te das cuenta de lo de cómo tu equipo está detrás tuya para apoyarte y cómo se alegran genuinamente, ¿no? Porque creo que al final es cuando te das cuenta de la familia que tienes, ¿no? En el equipo. Qué bueno. Y hablando de estos momentos como shucking, así como muy fuertes, creo que hubo un momento en el que te ofrecieron comprar la empresa, creo que se puede decir, por un millón de euros. A mí me dicen que me compran mi proyecto por un millón de euros, depende de lo que sea, ¿no? Pero me caigo para atrás. O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Podemos hablar de eso? Sí, fue parecido, fue parecido. Al final, sabes que fuimos a una reunión sin expectativas de encontrar una oferta que nos encaja, así que en ese momento un millón era mucho, bueno, sigue siendo mucho dinero, pero al final es cierto que el proyecto creció, ¿no? Por eso me refiero que depende del proyecto. Exactamente. Si tienes una empresa que vale miles de millones. Claro, claro. Entonces, sí que es cierto que, bueno, escuchamos la oferta. En el momento dijimos que sí, porque al final fue de llamar a mis padres y de ver un poco con todo el entorno, oye, ¿ha pasado esto? ¿Qué te dijeron tus padres? Pues mis padres me dijeron que si lo hice solo desde el minuto uno, esto también tengo que hacerlo solo. En plan, ellos, literalmente, las palabras de mis madres fueron como yo no soy nadie para decirte lo que hacer con algo con lo que yo no te he ayudado. Si ellos hubiesen puesto X cantidad de dinero, entiendo que habría sido una decisión familiar, pero es un negocio mío. Entonces, es cierto que hablé con mis padres, hablé con mi novio, hablé con toda persona que conocía. Y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que no era la decisión que quería en ese momento. Fastidiaba mucho, porque, obviamente, tú te haces tus cuentas en tu cabeza, ¿no? Y ahora, ¿no puedo comprar una casa? Y solo tengo 23 años, ¿sabes? En plan, pero bueno, al final pasaron tres años y me compré mi casa abriendo rechazado esa oferta y todo funcionó genial y seguimos creciendo y no pasó nada. Simplemente fue una decisión de la que me alegro mucho a día de hoy de haber dicho que no. Y, bueno, quién sabe las que vendrán todavía. Bueno, bueno, desde luego con la carrera meteórica que lleváis, pues seguro que hay muchas. A ver, ojalá, ojalá. Justo a colación de esto, ¿cómo se gestiona que el miedo al fracaso no te sabote o que los miedos no te saboten? Porque en este caso podría haber sido, yo qué sé, te pillan un momento como un poco flojito y dices, uy, no, 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 porque ahora yo lo veo muy negro, mejor vendo y ya está y tengo un dinero más vale pájaro mano que siento volando, ¿no? ¿Cómo se gestiona el que los miedos, el miedo al fracaso o cualquier otro tipo de miedo, inseguridad, no te juegue una mala pasada y tomes bien las decisiones? O sea, como tener la mente limpia para, o sea, en tu caso os ha ido súper bien, pese a las adversidades, porque habéis trabajado súper duro y porque los productos son increíbles, eso es inamovible, pero puede haber momentos en los que digas, ay, no sé por dónde tirar y que el miedo te haga tomar una mala decisión o te haga tener un traspié. ¿Cómo has gestionado tú eso? ¿Cómo habéis gestionado como equipo eso? Pues al final sabes que es una respuesta muy difícil porque cada persona es un mundo, ¿no? En mi caso yo creo que me ayudó mucho el dejar de compararme con los demás y el creer mucho en mi proyecto y al final eso te da un poco la seguridad de decir, Jope, sabes, hay mucho, en proyectos como los de Crash, que han crecido muy rápido a una velocidad de la luz, viene muy bien de vez en cuando parar, mirar hacia atrás, ver lo que hemos hecho, ser conscientes de hasta dónde hemos llegado, de que muchas marcas no han llegado hasta aquí, de que estamos tomando muchas veces oportunidades, que yo lo hablo con el equipo, ¿no? Cada vez que lanzamos una colección y se agota en 24 horas, en una hora, en tres horas, yo siempre les digo, sed conscientes de que esto no es normal. O sea, no lo toméis como normalidad, apreciarlo, está pasando ahora, ¿sabes? Estamos a estar presentes en el momento, vamos a valorar todo lo que tenemos. Y yo creo que al final se da mucha seguridad de cara a tomar decisiones, el saber tu valor, al final pararte, mirar hacia atrás y decir, ok, tengo todo esto, vamos a seguir hacia adelante. Porque muchas veces vamos tan, tan, tan rápido que no somos conscientes de todo lo que podemos, de todo lo que hemos alcanzado hasta el momento. Entonces tienes que ser muy consciente de qué has hecho, de dónde estás, de todo lo que estás ahora mismo viviendo. Y yo creo que es un poco la clave, la clave máxima. Ahora que has dicho lo de consejo para los emprendedores, que en parte por eso estamos aquí, y hablando también de los traspíes, ¿os ha pasado en algún momento, te ha pasado en algún momento que habéis diseñado un producto, habéis tenido una idea para un producto, se ha llevado más o menos a cabo, o alguna idea, tal, algo durante el proceso que no ha salido como tú esperabas, o que ha salido mucho peor de lo que tú esperabas? Y no sé, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha decepcionado? ¿Ha sido un bajo muy grande? ¿Cómo has afrontado eso para la gente que esté empezando a emprender, o tenga como una idea en la cabeza, o ya sea emprendedor o emprendedora, y haya tenido como un bache, ¿cómo gestionar eso de la mejor manera posible? ¿Te ha pasado? Sí, 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 por supuesto. De hecho, mira, hemos tenido en un momento de 2019, claro, Crash se lanza en 2018, y 2019 fue un poco nuestro año para probar, hacer experimentos, comer muchos macarrones y arroz blanco, entonces, fue como este momento de pobreza máxima. Y yo recuerdo que en ese año, digamos que cada producto tenía que funcionar, porque si no, se llevaba la empresa, o sea, no teníamos esa facilidad de hacer una inversión, y si no funciona, bueno, pues siguiente producto ya funcionará, y este lo liquidamos y tal, que sería el proceso normal de una empresa. Creo que cuando hicimos nuestras primeras paletas de sombras, dijimos, ok, nada puede salir mal, ya están en España, tal, y cuando llegan a España nos las paran aduanas, y nos dicen que todas tienen que destruirlas, como 4.000 paletas de sombras, porque el palet en el que venían de madera, tiene una termita, que no puede entrar en el país, No me lo puedo creer. Todo se tiene que quemar, se tiene que fumigar, tenemos 200 euros en la cuenta, después de pagar como 6.000, 8.000 euros de importación para toda esta mercancía, nadie se responsabiliza, obviamente, de esta mercancía. No hay un seguro, nada, ay, Dios mío. Nada que nos pueda cubrir, y fue de quedarnos un poco con las manos así, de decir, vale, ahora qué hacemos, cuál es el siguiente paso. Y de esos momentos fue de los de, he tenido como tantos momentos de estar llorando en el metro, de decir, no puedo más, hasta qué punto, o sea, como cuando... Metro de Madrid llora. Sí, exacto, exacto. Porque es como, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Sabes? Y estás como llorando y pensando, ¿cuándo llega mi maldito momento de que esto funcione? Porque yo sé que funciona, y al final sé que este mensaje es como muy cliché de los emprendedores, ¿no? De, yo sé que mi proyecto funciona, yo sé que mi proyecto puede triunfar. Sí, pero en la mayoría fracasa, o sea, la gente que triunfa es el mínimo. Exacto, pero en ese caso, ¿sabes lo que nos pasaba? Vendíamos más de lo que nos podíamos permitir. Entonces, tener un producto que yo sé que me va a dar dinero instantáneo y que me va a salvar, y encima que me lo destruyan delante mía, fue un momento como súper de tocar fondo, o sea, súper, súper de tocar fondo. ¿Y qué disteis? Bueno, pues reinventarnos, fuimos de nuevo a los bancos, nos endeudamos aún más, o sea, teníamos una deuda súper grande cuando llegó la pandemia y cerró todo. Te hablo de igual, yo debía como tres meses de alquiler, sigo en el mismo piso, con el mismo casero, ya desde hoy, claro, no reímos de aquello, pero era como, ¿te acuerdas? Cuando te pagaba el alquiler. ¿Fue majo, maja con respecto a eso? Fue súper majo. Qué bien. Fue súper, es de estos caseros que como que da gusto tener. Ah, qué bien. Entonces, pues eso de tener como muchísima deuda, decenas de miles a las espaldas, teníamos solo 24 años, 24, no, 23, creo yo que estaríamos por ahí. Entonces, claro, fue muy duro, fue muy duro el decir, vale, es que ahora no tengo, o sea, no tengo dónde vender, tengo muchísima deuda, ¿qué va a pasar ahora? Y ya fue cuando nos salvó el e-commerce. Madre mía. Sí, sí, sí. Menos mal. Pero bueno, fue duro, fue duro y por momentos de, al final sabes que, mira, yo el otro día di una charla en una universidad y yo le decía a los chicos, está genial que me sienta aquí y os cuente como la historia de éxito, ¿no? En plan, de empresa multimillonaria, tal cual, en plan, que eso está genial y es muy guay contarlo. Pero también les digo, para llegar aquí lo he pasado muy mal, no traigo, o sea, no tengo dinero de papá y de mamá. Mi padre era auxiliar de farmacia, mi madre trabajaba en la fábrica de tabaco, de Cádiz, en plan, quiero decir, vengo de nada. No tuviste como Donald Trump a small loan of one million dollars. Exacto. Small. No, no, ni una modifica cantidad de 800.000 euros, ¿sabes? Como, no, eso en mi casa, de hecho, jove, en plan, soy la primera persona que quizás tiene, sabes, como más patrimonio dentro de mi familia. Sí. Y también es algo que es muy guay porque les puede dar experiencias y quizás nunca han tenido ni todo esto, pero, pero al final, pues es eso, ¿no? Que hay que contar también la parte realista de tener un negocio, de que se llora mucho, se sufre mucho, infinitos momentos de ni de coño me va a pasar a mí, en plan, de por qué me va a pasar a mí cuando estoy aquí todavía y de creértelo muchas veces, ¿no? Y de parar y decir, ah, vale, es que me puedo permitir esto o no sé, también siempre está como la culpa esa de gastar dinero cuando vienes de no tenerlo. Sí, 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 cuando vienes de familia muy humilde. Es justo, cuando vienes de no tenerlo y al final, mira, yo, por ejemplo, he ido a un colegio privado, es cierto que mis padres renunciaron a viajar todos los veranos, renunciaban a muchísimos lujos por tal que mi hermana y yo tuviésemos como una dedicación, no que sea mejor o peor, sin más, en plan, tomaron esa decisión por nosotros, ¿no? Y sí que es cierto que cuando vienes de criarte con gente que tiene mucho más dinero, se nota mucho la frugalidad de gastar y la rapidez de gastar, ¿no? Y a día de hoy sí que es cierto que, pues yo qué sé, a mí, por ejemplo, me encantan los bolsos de diseño. Entonces, si me compro un bolso de diseño, igual estoy como pensando en qué he hecho, ¿sabes? Como a ver, en plan, no pasa nada, puedo, me lo puedo permitir, no haría como nunca hacer este tipo de decisiones si no pudiese, pero te persigo mucho, la culpa, pero muchísimo. No, no, si hace poco fui a un outlet y me compré unas gafas de besarte por 150 euros de sol, que cualquier gafa, a lo mejor buena, en una óptica te cuesta 150 euros, pero fue como entrar a besarte con unas gafas de 150 euros y lo sigo pensando y es como, Dios mío, es que son las gafas de besarte, es que son 150 euros. Totalmente, yo creo que eso no se te va, es raro que se te vaya, yo creo. Exacto, hay que comunicar la realidad de emprender al final, que es eso, es el más puro estilo de emprender cuando eres pobre y te tiras a la oficina. Efectivamente. ¿Cómo mides tú el éxito? Porque, por ejemplo, en Yo decimos que cuando le llega a tu madre sin que tú le digas nada, a tu madre le llega que te ve por ahí, por allá tal, no por ti, sino por otra vía, es cuando has triunfado. ¿Cómo mides tú el éxito? Pues mira, yo creo que mi forma de vivir el éxito con Crash en especial fue cuando, claro, yo lancé la marca teniendo un canal de YouTube, entonces todo el mundo conocía la marca por ser la marca de un YouTuber, ¿no? Y ya no me dedico a las redes y creo que ahora mi mayor éxito era, tanto antes como ahora, cuando la gente lo compra y no sabe quién es el dueño. A mí eso me encanta, porque entonces has roto esa barrera de ya no es una marca fan, ahora es una marca de verdad, o sea, de estar en una perfumería y de que cualquier persona pueda comprarla. Y a día de hoy tenemos muchísimos clientes que no me conocen, cientos de miles, yo diría que el 85% no me conocen, me atrevería a decirlo. Entonces me mola mucho y me parece que es como el mayor logro de mi vida, el haber hecho que la gente compre una marca sin saber ni siquiera de mi existencia y eso me encanta. Sí, claro, porque al final demuestra que o con tu calidad has llegado a ese Sephora, ese Primor tal, o con tu calidad directamente por el boca a boca o por lo que sea, la gente ha llegado a eso. Exactamente. Qué bueno. Sí, eso me encanta. Cuando la gente, sabes que cuando lanzamos la marca, el dueño de Primor me dijo, porque yo le dije, oye, me has hecho sold out en muy poco tiempo tal, ¿qué te parece? Y me dicen, bueno, pues que es fácil al final, quiero decir, hacer un soldado de una marca en plan, tampoco, como no te puedo aplaudir, pero te voy a aplaudir cuando la gente repita. O sea, al final vender el producto por primera vez es muy fácil, al final, miro las teletiendas, venden muchísimo. ¿Cuánto retorno tienen? ¿Cuánta gente vuelve? En Crash tenemos, creo que me parece que es un 56% de clientes de retorno, o sea, más de la mitad vuelve a por otra cosa. Y ahí fue cuando, cuando de verdad nos dimos cuenta de dónde estaba realmente el éxito, ¿no? Que no es solo el que te compra una vez, sino que vuelvan a por otra paleta, a por otro tono, a por otro labial. Entonces, yo creo que por ahí también se puede medir. Seguimos hablando de éxito. Tienes 29 años ahora. Muy loco. Bueno, 25 se pregunta. Vale. 20 más. Para la gente de comentarios tengo 24. Vale, 24. Bueno. Tienes 24, pero con 25 saliste en Forbes. En Forbes. Sí. No tienes ni 30, porque tienes 24. Ajá. O sea, quiero decir, llegando a esta altura en este momento de tu vida, hay algo que te quede por hacer que digas que tenga que ver con la cosmética con lo que estás haciendo ahora o nada en absoluto. Vale. ¿A dónde vamos ahora? Pues a ver, ahora mismo sí que es cierto que nos centramos mucho en la expansión de la marca. O sea, abrimos México hace relativamente un año. Ha ido increíble y queremos expandirnos todo lo que es Latinoamérica. O sea, sí que me gustaría ver Crash en un país en el que no se habla español, por ejemplo, o sea, castellano. Me encantaría ver en Reino Unido, en Francia, en Italia. Bueno, en Italia justo estamos con Primor, pero Francia, Italia, ¿sabes cómo? O sea, Francia, Reino Unido, hay muchos países que me encantaría tocar todavía y después hay muchos proyectos de marca que me encantan y que me encantaría crear. ¿Cómo por ejemplo? Pues Crash se convirtió en un grupo de marcas cosméticas y tenemos muchas marcas para diferentes audiencias dentro y por ejemplo me encantaría tocar el tema uñas, me encantaría tocar todo el tema corporal, no sé, siento que hay como muchos nichos y muchas categorías. Cabello quizás. Cabello quizás. Necesitamos, lo necesitamos. Sí, y al final, hay tantas categorías que siento que podemos darle como nuestro toque como hemos hecho con todas las marcas y a día de hoy podemos decir que no hay ninguna marca que no haya funcionado, que no haya calado, que nos hayamos tenido como que esforzar extra en que funcione. A partir de Crash salieron otros proyectos y cada uno ha funcionado súper bien independientemente de los demás. Qué maravilla. Entonces, me encantaría tocar todas esas sectores. Cabello, yo toco madera, cruzo los dedos, fenomenal, perfecto. Fuiste, creo, del primero de los primeros embajadores masculinos de Maybelline, que es una marca que lo llevamos viendo en los anuncios desde pequeños toda la vida. Está en ti, está en Maybelline. Está en Maybelline. Bueno, locura. ¿Cómo te sientes ahora cuando entras en una tienda y ves tu marca al lado de Maybelline, por ejemplo? ¿Cómo es ese momento? Pues aquí hay un poco de gossip. Te lo voy a contar. ¿Tenemos exclusiva? ¿Tenemos exclusiva? Cuando hicimos, yo hice un primer año como primer embajador chico de Maybelline e hicimos un montón de campañas y fue una experiencia súper guay y creo que también le abrió muchas puertas a otros chicos que vinieron detrás y las marcas se dieron cuenta de que un chico funciona igual que una chica porque tenemos la misma audiencia y pues eso moló mucho y cuando llegó el final de la campaña, la campaña ha funcionado súper bien, tenía unos números súper guays y además era mi época de YouTube en la que tenía muchas visitas y demás y recuerdo como mi repre me sentó y me dijo bueno pues Maybelline como que no quiere renovar y yo vi como renovaban a otros creadores que no tenían tantos números y yo dije ¿pero por qué? y dijeron no porque como no había como una razón clara y a día de hoy era porque obviamente empezamos a tirar productos del grupo L'Oreal o sea estamos hablando de que superamos en ventas a un iluminador el iluminador más vendido era uno del grupo L'Oreal y lo superamos con el nuestro entonces yo entiendo que al final tú no quieres pagarle al dueño de otra marca hay un conflicto de intereses ahí claro entonces dejé de trabajar prácticamente con todas las marcas creo que a día de hoy he trabajado con prácticamente todas las marcas que hay en un Sephora o sea desde Nars J.B. Too Faced o sea todas estas marcas las he tocado de alguna forma y bueno y lo entiendo perfectamente y es completamente respetable o sea tú no quieres no le puedes pagar la competencia es obvio es obvio justo hablando de esto ¿cómo es pasar de ser un creador de contenido que colabora con marcas a tú llevar tu marca y tener que gestionar el trabajar con creadores y creadoras de contenido decidir a quién le mandas a quién no bueno sé que sois muy generosas muy generosísimas cuidad muchísimo a la gente sí ¿cómo es esto? hay cosas que ahora entiendes de la parte de cliente o de agencia que antes no ¿cómo es? o sea ¿te ha cambiado un poco la perspectiva? sí bueno al final creo que no me haya cambiado pero me ha añadido ¿no? al final tienes como la vista desde el punto de influencer como si yo trabajaba con una marca y ahora somos la marca los que trabajan con el influencer entonces sí que es cierto que que bueno hay perfiles que siempre han sido difíciles o perfiles que no están dispuestos a colaborar con producto por ejemplo en crash algo que nunca hemos hecho es pagarle a un influencer no porque crea que no tienen que cobrar yo he cobrado obviamente muchos años sí sino sin más no es como nuestro mensaje el pagarle a alguien para que diga que un producto es bueno o sea ya tenemos un poco toda esa parte por la parte orgánica y de verdad que hemos hecho mucho ruido únicamente con lo orgánico entonces bueno pues es un poco trabajar toda la parte de relación con el influencer y como tú dices como cuidarle mucho oye no te pago pero quizás te doy un paquete de mil pavos de maquillaje o sea no estamos hablando de que te mando tres productos con un follito de PR ¿no? en que muchos lo hemos vivido no o sea igual te doy 20 productos en un paquete pero te quiero tener contento y quiero que cuando te tengas que arreglar para algún evento cuentes conmigo y quiero que sabes si vamos un poco de la mano al final también nos hemos dado cuenta gracias a toda esta relación que no hemos sido una marca no somos la marca que tiene que perseguir a influencers sino que los influencers vienen a nosotros a pedirnos productos o sea niñas de 6, 5 millones chicos de 10 millones de 8 millones nos piden oye mira se me acaba la del liner ¿me mandas uno? es como obvio te mando 5 entonces creo que lo hemos hecho bien cuando sucede al revés que los creadores vienen a nosotros y eso es muy guay porque al final te da la sensación como de ok es que igual hablar de crash es como guay pero si tienes que hablar de otra marca ya me pueden ir pagando entonces está muy guay es como algo que nos enorgullece mucho desde la parte de redes que guay antes de seguir con la siguiente pregunta que antes te hemos hecho así un poco improvisado vale una pruebita una pruebita que no está en guión vale mi repre que está aquí me ha dejado un producto de crash para que yo lo probase y yo estoy maravillada vale entonces tú puedes adivinar qué producto de crash yo creo que es fácil no estamos en el compromiso no yo creo que es fácil el iluminador quizás no o colorete no más arriba las sombras no ay no te sé decir qué más hacemos el eyeliner sí obvio qué tonto yo no darme cuenta bueno no y es que además es como muy único no es que bueno va muy bien maquillada también hay que decir igual desde cámara no se puede ver tan tan bien pero yo aquí veo el detalle y está muy bien podría ser cualquier cosa muchas gracias cómo se ha deslizado no es porque le tenga aquí delante o sea a mí he probado elines de todo tipo marcas de todo tipo y cómo se desliza por el párpado y además yo tengo el hude de ahí que le decimos como el ojo caído por aquí y me cuesta muchísimo hacer un eyeliner se ha deslizado así son muy guays nuestros delineadores no sé si se ve es como marroncito con brillitos no sé cómo se llama el modelo no lo sé bueno los delineadores se llaman to die for vale vendemos como uno cada minuto entre todos nuestros canales son súper guays tenemos como más de 20 colores ya es una locura pues este es como marrón con brillitos queda muy natural me lo he echado así por el párpado y ha sido como un movimiento siempre decimos que cuando creamos este eyeliner era como un producto que está hecho para gente torpe siempre digo en plan de cualquier persona con cualquier tipo de ojo se puede hacer un eyeliner perfecto porque la punta es tan flexible tan fina es muy difícil no es como una punta es como que son muchas hebritas y va súper bien sí, mola un montón maravilla qué guay me alegro mucho que te guste bueno yo ahora te quiero preguntar has colaborado con Drag Race cómo es esto cuéntame cómo conseguiste eso cómo fue muy guay pues mira básicamente cuando nos enteramos del rumor este como de que Drag Race venía a España empezamos a acosar a toda persona que conocíamos en A3 Media entonces mandamos correos llamábamos pero yo te hablo de a cámaras operarios de sonidos a gente que no tiene ningún sentido contactar para un patrocinio pero digo igual esa persona nos da otro contacto de otra y vamos como escalando y recuerdo que no había noticias y nadie contestaba entonces dije bueno pues tiramos un poco la toalla y un día suena el teléfono como a los meses y nos dicen hola Krastal y nos Rosital y dicen oye somos de Drag Race vamos a empezar a grabar y nos encantaría contar con vosotros y nosotros como ay bueno antes que nada disculpa todos los correos que os hemos enviado en plan no queríamos ser como acosadores y dijeron como no nombra no habéis mandado ningún o sea no hemos visto ningún correo simplemente que toda la gente en Drag Race se ha puesto de acuerdo en que si tenemos una marca de maquillaje tiene que ser crash entonces estamos llamando entonces ahí fue cuando nos hicimos cuenta de que éramos como referencia en total o sea éramos como un super partner y empezamos con la primera temporada que fue un super mega éxito después la segunda nos la curramos mucho más tuvimos como todos estos tocadores y los muebles ahí en el set y a la tercera que se está emitiendo ahora y es de lo más o sea nos encanta la experiencia de estar allí y al público al que llegamos o sea drags con experiencias nuevas gente apasionada por el maquillaje gente que ni siquiera tiene nada que ver con el tema drag pero nos ha visto por ahí es un partnership muy muy chulo que bien que bien que bien es que me estás contando tantas cosas positivas que me alegro muchísimo por vosotras que maravilla que guay vamos a hablar un poco con los orígenes en qué momento con creo que 20 añitos más o menos decides abrir o sea empezar a hacer contenido con respecto al maquillaje cómo fue esto me imagino que te planteaste porque además internet hace 10 años era una hoy es una cosa hoy es una cosa pero hace 10 años madre mía o sea early youtube 2010-2012 usuarios anónimos papá era duro y vía libre era duro se hablaba de otra manera se permitían otras cosas cómo fue eso y cómo te empezaste a interesar tú por el mundo del maquillaje pues a ver al principio no existía el concepto youtuber tú eras como un free que se grababa solo con una cámara en tu cuarto ahora es guay ahora es como glamurosa y no es influencer pero antes no antes ni de coña entonces nada me gustaba mucho el maquillaje al final sentía que en mi círculo mis amigas se maquillaban pero no se maquillaban como a nivel sombras de colores no era como este maquillaje creativo maquillaje nivel usuario exacto y a mí tampoco me gustaba maquillarme así pero me encantaba ver a la gente que se maquillaba así y ahí empezó un poco mi curiosidad por la cosmética y recuerdo de que empecé a ver a creadoras y dije oye pues igual yo puedo hacer como lo mío a mi nivel como más natural porque es cierto que nunca me he maquillado los ojos como muchísimo porque no me veo bien no porque no no porque no crea que sea correcto y es cierto que bueno de ver a otras creadoras me tiré a la piscina es cierto que era el único chico que hacía belleza en esa época estamos hablando igual de 2010 o sea estoy diciendo cuatro años llevaba youtube vivo por aquel entonces y bueno empecé con estos vídeos como tú dices bueno youtube era como una selva en cuanto a comentarios y fue muy duro y fue muy duro al final porque igual tenía 16 15 años y veías que toda esta gente mega adulta que no tenía edad para hacer eso te llamaban de todo y te tiraban abajo y sabes entonces fue muy duro esa parte pero después te daba cuenta de que decía a mí esto me encanta tanto hacerlo y me alimenta tanto como persona porque voy a dejar de hacerlo porque otra persona me llamé y es como que al final a partir de youtube fue cuando me hice un poco esta coraza en cuanto a las críticas es decir si a mí me gusta en plan yo solo voy a vivir una vez si en esta vida no hago lo que me gusta entonces apague vámonos y empiezo a vivir para los demás y ahí fue cuando me puse ese mensaje en la cabeza y a partir de ahí es un poco como hemos llamado tanto también te digo no es lo mismo críticas de youtube o críticas a mí que críticas a mi marca o sea eso es algo para lo que nadie me preparó el que alguien se meta con mi hijo sabes en plan y a día de hoy como que casi me sigue un poco sacando mis casillas cuando pues yo que sé un producto funciona perfectamente y alguien dice no es que no pinta yo pero si no lo has tocado sabes es que no es real eso que estás diciendo claro exacto como es mentira y lo sabes o gente que yo que sé que hace como cuando creas es como esta marca super ahora mismo conocida en tiktok por ejemplo cuando a alguien le llega un producto y se inventa que no hemos metido como un producto y es como jopimla lo estás haciendo para conseguir likes pero no te das cuenta del daño que puedes hacer a una marca y después por mail te dicen ah no no si lo tengo pero el tiktok lo voy a dejar ¿vale? y es como pero no no hagas eso o sea no hagas eso porque nos hace mucho daño bueno porque no queréis ser como yo que sé litigiosas en ese sentido exacto exacto yo soy muy buena gente somos muy buena gente pero bueno al final hay que distinguir las críticas y lo que tú dices pues al final youtube era muy duro pero al final te hace como persona y te ayuda mucho también a lidiar mucho más tarde en tu vida con otro tipo de gente claro supongo que lo estaba pensando mientras me lo contabas que una cosa es que tú hagas un contenido que al final es una cosa como más es artística entonces algo artístico entretenimiento te puede gustar o no lo que yo haga o como yo hablo tal pero un producto que tú digas no yo que sé no pigmenta por ejemplo es una cosa objetiva o sea si pigmenta y tiene un proceso de revisar la calidad de tal no sé qué es mentira bueno primero porque es tu bebé y segundo porque no es verdad exacto un vídeo te puede gustar o no te puede gustar yo te puedo gustar como hablo como no mis gestos mi cara mi pelo pero el producto exacto incluso yo que sé pues todos tenemos como un poco gusto diferente una sombra a ti te gusta que está un poco más suave otra persona más pigmentada y podéis tener digamos opiniones diferentes pero como crear esos rumores por tal de conseguir like sobre un producto en plan me fastidia mucho y es algo que que bueno que estoy aprendiendo a superar y yo soy mi verdad y ya está yo no entiendo mucho ese tipo de contenido la verdad o el contenido como sobre criticando a otros tal no sé qué tiene que haber de todo pero bueno te quería preguntar esta pregunta me gusta mucho me parece muy bonita ¿cómo te sientes pensando bueno constatando que eres un referente para muchos chicos o muchas personas de la comunidad LGTBI o personas que a lo mejor no hemos sido como los raros del instituto no hemos sido como la típica persona pero sobre todo chicos que cuando tú empezaste a hacer esto no hacían contenido como tú en YouTube o en redes sociales y ahora sí y tienen todo lo que tú has hecho como ejemplo a seguir ¿cómo te hace sentir eso? hombre pues mola bastante el decir joven mira todas las barreras como que que he roto en este tiempo y no sé al final sabes que el mensaje de Crash por ejemplo como marca siempre ha sido crear este espacio seguro dentro de una perfumería donde un chico pueda entrar como yo entraba con 13 años en la mía y que le tengan que decir esto es un regalo para tu tía para tu hermana tal porque hay un chico literalmente en portada y hay una drag en el expositorio y hay sabes que tenemos como todos estos perfiles que yo siempre digo que son perfiles en nuestros shootings que mantienen la industria de la belleza viva es decir quizás Claudia Schiffer se pone como un hidratante con color se pone un poquito de máscara y sale por la puerta pero quizás hay gente a la que o nos hace falta más o nos apetece ponerlo más y creo que tener a toda esta gente en un expositorio hace un espacio seguro y pues estoy súper agradecido obviamente de haber hecho todo esto esperamos obviamente seguir rompiendo barreras y ir avanzando en todo el tema de maquillaje en chicos bueno en chicos en drags en chicas curvy en todos estos perfiles que al final se dejan siempre de lado en la parte de la belleza y los vemos mucho en temas corporales de skin pero en maquillaje al final también es necesario ¿sabes? entonces nada es como un súper súper orgullo y no sé hasta hasta qué punto yo me puedo llevar como toda la responsabilidad de esto porque también hay muchos otros iconos del maquillaje y demás pero en mi parte la verdad que es súper agradecido en España desde luego yo creo que es vamos innegable ¿no? sí bueno muchas gracias sí de hecho me estaba acordando ahora no sé si te acuerdas tú que hace unos años sacaron como se hizo viral durante una semana ahora las cosas son virales una hora antes duraban un poco más que sacaron una base de maquillaje para hombres creo que eran Estados Unidos y lo llamaron war paint como pintura de guerra increíble y entonces era como todo muy masculino vas a las yo que sé vas a cualquier expositor de supermercado y entonces ves la cosmética femenina como rosita colores pastel todo maravilloso luminoso todo súper negro negro o azul marino es como todo le tienen que dar como el toque ahí súper fuerte y me acuerdo ahora digo si un chico antes quería comprar una yo que es una BB Cream una prebase te vas al expositor de cualquier marca Benefit to Face y que sea Huda lo que sea te lo compras pero es eso no te ves representado ahí entonces me imagino que debe ser rarísimo a mí en ese sentido no me ha pasado porque soy una chica cis pero que debe ser muy importante porque claro antes tenías la opción de pues voy a Carrefour y de escondido cojo ni siquiera porque las marcas mainstream no tienen eso no tienen ni una BB Cream ni nada o sea que me parece maravilloso es muy gracioso ver como otras marcas cuando ya estás en el mundo en el mundo make up y sabes que la misma base sirve para un chico que sirve para una chica que no tiene o sea no tiene prácticamente ninguna diferencia te das cuenta de eso de lo gracioso que es cuando una marca dice vale pues cojo todo este lineal que ya existe lo voy a hacer negro mate y lo voy a llamar voy no sé qué es como a ver por favor y lo peor es que mucha gente y mucha y gran parte de la audiencia del maquillaje lo compra y digo a ver no podemos seguir picando en estas tonterías en estas líneas que son pura pura estrategia de marketing de como diversidad no tiene mucho sentido entonces bueno siempre lo va a ver y ahí está Crash para combatirlo y hacer productos diferentes esa pregunta voy porque me hace mucha gracia cuando cogen un producto y el mismo producto lo ponen negro azul marino y ponen man debajo y ya está o cuando la gente dice ay bueno pero es que esa chaqueta que llevas es de chico y es como es que la ropa no tiene género es que es absurdo ponerle género a la ropa a un producto cosmético menos para necesidades muy específicas que por lo que sea exacto pero no sé me parece un poco absurdo hay otras cosas en el mercado ya sea cosmética o a lo mejor estáis pensando ideas por tirar por otros derroteros de estereotipos absurdos de los que hablábamos que hayáis pensado romper es que hay tanto hay tanta tontería en el mundo de la cosmética o bueno no que hayáis pensado sino que tú lo veas y digas esto me parece absurdo esto lo haría o sea en cosmética en moda lo que sea porque está claro que lo que hacéis lo hacéis bien y vamos o sea ponéisle el ojo en eso y lo lleváis adelante pese a las adversidades sí pues sabéis que es que hay tanta hay tanta tendencia que no tiene ningún sentido el decir pues es lo que decimos de un lineal que sea que ya existe porque además se ha probado que ya existe que es el mismo producto pero lo ponemos en negro o por ejemplo también nos da mucho mucha cosa el momento como bálsamos de labios como te voy a poner un rosa el de la chica y después te voy a poner el verde el que es para ambos verde es género neutro claro verde es género neutro entonces y aquí estamos pero me hace gracia el concepto de jugar con los colores que al final es algo que la sociedad ha establecido es decir el rosa es de mujer el azul es de hombre y nos parece un poco ridículo entonces sinceramente para crear un producto en crash como nos da exactamente igual todo lo que se está llevando en el mercado cuáles son las tendencias que es lo correcto siempre vamos un poco con toda la paleta y viendo que es lo que lo que mejor le queda al consumidor no sé creo que es como un poco lo divertido de crear cosmética el salir del romper moldes porque si no estamos haciendo lo que hace todo el mundo bueno pues ahora vienen las preguntas de los yaolovers venga tenemos dos en audio y dos que nos llegan por aquí en texto que nos ha mandado mensajes te voy a preguntar las de texto y ahora ponemos los audios mira sonia de pamplona un saludo para pamplona los mejores fritos que hay en el mundo que maravilla de tapas de pinchos perdón de pinchos dice ¿cuál es el signo? ¿cuál es el signo del horóscopo? más red flag y por qué espera ¿qué signo eres? yo soy Tauro ah Tauro claro muy cabezones eso te iba a decir muy cabezones eso te iba a decir aquí estamos por ser cabezones claro ascendente sabemos de las ¿cómo? ascendente ascendente sí creo que soy Leo de ascendente uh fuego madre mía tremendo ¿y signo lunar sabemos? ese número sí pero bueno ese se me escapa pero tengo una aplicación en el móvil que me lo dice y siempre se me olvida mirarla sí ay vale me da curiosidad bueno para ti a ver son preguntas para reírnos ¿qué signo del horóscopo por tu experiencia personal o por yo que sé por reírnos ¿qué signo es red flag? que creo o sea un poco la respuesta popular Géminis todo el mundo dice que los Géminis son como horribles ah yo digo Scorpio pero yo tengo mucha gente Géminis que me cae fenomenal mi madre es Géminis es maravillosa mi mejor amiga es Géminis es maravillosa seguro que me cae muy bien tu madre sí pero los Scorpio la verdad es que no es broma no es broma no sé por qué la gente dice que Géminis está malo pero bueno diría Géminis por seguir un poco el flow de la sociedad pero no me cae mal realmente nadie y alguno que te encante alguno que me encante los Leo son muy guays tengo mucha gente como importante alrededor mía Leo sí coincido mucho con los Leos no sé si Tauro y Leo se debería llevar bien creo que sí lo miro una vez por si tenía que cortar con mi novio por este motivo y resulta que no o sea que ahí sigue tenías que mirar si los signos lunares son compatibles porque son los de los que dicen las relaciones personales y todo esto lo voy a mirar igual vuelvo ahora y estoy soltero de repente no 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 te llamo llámame mira Tania nos dice que los nombres de tus productos le parecen muy peculiares y le gustaría saber cuál representa tu mood ahora mismo mi mood siempre va a ser tenemos unas paletas de sombras que se llaman ex shadow palettes que están inspiradas en ex novias ex novias el equipo ¿en serio? sí cada paleta tiene un nombre se llaman como Pablo, Sara, José, Marcos y después los tonos de las sombras son cosas que nos hicieron durante la relación ay espera un momento que es que ay que yo acabo de pensar que he querido preguntar esto toda mi vida y tengo un momento aquí vale uno de mis trabajos soñados aparte de ser artista de foley los que hacen los efectos de sonidito para niar las películas que cogen un plástico no tengo plástico aquí lo arrugan y parece un huevo frito y son pasos y todo esto sí otro de mis dream jobs sería la persona que pone los nombres a las sombras y a los tonos de los maquillajes ¿cómo hacéis eso? es la parte más divertida de todo el producto ay 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 que me encanta mira formularlo mola un montón porque al final jugas un poco a Frankenstein y haces como una sombra más pigmentada más pigmentada tal eso mola mucho el probarlo el ver los packagings es una experiencia muy emocionante pero el decir cómo se va a llamar y cómo quieres que el público lo llame y cómo quieres un poco meterlo en temática entonces por ejemplo estas paletas mi ex novio me acaba de dejar en ese momento y yo decía tenemos que ponerle un nombre a este producto no se me ocurre nada tal mi compañera Ana dijo oye y si le ponemos el nombre de tu ex ¿te imaginas? y yo Ana por favor o sea ¿cómo le voy a poner? además vivimos al lado ¿no lo hace Taylor Swift con sus canciones? claro bueno pues fast forward ahora sí tenemos estas paletas de sombras sí cada paleta tiene el nombre de un ex todos los tonos son pues se llaman sin etiquetas a la hoguera tenemos como todos los tonos son así y tenemos todos los uno de octubre el día del ex e hicimos esta campaña que ponía Taylor Swift le hace canciones a sus ex no solo paletas de sombras es que los randementes pensan igual justo tuvimos todo este momento de la mejor venganza es cuando tú te haces como un look cuando te ves más empoderado sí el revenge look exactamente como Diana de Gales con su revenge dress este negro con los diamantes bueno entonces pues claro que mejor que hacértela con una paleta que encima tiene el nombre de tu ex y tú le pusiste el nombre de tu ex a una exactamente como se llama José siempre digo siempre digo que soy de la poca gente a la que su ex apaga una casa sin saberlo es verdad lo has visto mola mucho siempre va a ser mi mood ese producto es lo más que maravilla venga pues vamos a escuchar las dos últimas que las tenemos aquí las tengo que prepararse en el móvil a ver qué nos cuentan esta te va a gustar yo creo hola álvaro que tal soy lucía mi pregunta es si cada una de tus marcas fuese una kardashian cuál sería cada una amo esta pregunta qué divertida pues creo que espera cuántas hay porque yo he perdido la cuenta ya yo también porque hay kardashian kardashian y luego están las jener las jener claro pues a ver nosotros tenemos crash cosmetics que es como la grande crash tools que son las brochas de maquillaje todo esto que complementa cosmetics tenemos zeta beauty que es como una marca así como muy verde lima también como muy joven muy generación zeta mucho más natural justo más fresquita tal y después tenemos lilac que es como una marca mucho más para públicos maduros más fina más elegante más suave y la verdad que mola mucho entonces yo creo que en torno a estas vamos a tomar crash y crash tools como una yo creo que crash tools o crash sería probablemente kim claro por el full glam momento tenemos como todas las herramientas para recrear ese look es la original exacto es como de OG sabes entonces nos gusta mucho kim en crash después probablemente diría que lo es más como un zeta pero es como más atrevida siempre ha sido como kim carter siempre dice como eres la hortera de las hermanas así y siento que zeta es como un poco así en las marcas o sea es muy chulo porque es como muy creativo y con estos liners gráficos tenemos como liners que se activan con agua y mola mucho entonces siento que que lo llevaría eso y kurt ni cien morcines como lilac porque es como súper mamá gluten free sabes y siento que sí 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 entonces siento que kurni sería como súper súper de lilac qué bueno me encanta qué fantasía súper rápida esta pregunta lo tienes clarísimo muy claro venga vamos a escuchar la última ah mira estaba colación de lo que estamos hablando hace un momento vale ya verás mira hola hola soy rosana te hablo porque mi amiga quiere volver con su ex por séptima vez porfa dile algo de mi parte porque a mí ni caso bueno hablando de exes consultorio siempre creo trabajar en la super pop también te digo ay sí siempre fue un sueño frustrado pues mira viendo la historia que tenemos nosotros con los ex claro diría que te compres una paleta que te hagas un súper lookito y que lo siento pero tienes que decirle chao moving on aquí cerrar etapas eso es cerrar etapas y guardas la ropa de invierno y guardas a tu ex también me parece estupendo tal cual buen consejo es el mensaje para tu amiga sí haz clip para tu amiga para ti para quien le haga falta un poco sí y se lo mandas te lo ha dicho Álvaro Cruze o sea aquí el mismo ya está certificado bueno pues estamos llegando al final antes de que terminemos yo te quería pedir si le quieres mandar algún mensaje a ese chiquito que te está viendo que nos está viendo ahora mismo a esa chica que no sabe si emprender a yo que sé a esa persona que se quiere hacer un lucazo pero le da miedo que piense en sus padres tal no sé qué no sé cuánto bueno lo que tú quieras es tu momento ¿qué mensaje quieres mandar? bueno yo creo que al final es como lanzarte a la piscina con todo ¿no? o sea si lo que le damos hace un momento solo vivimos una vez si en esta vida no hacemos lo que nos gusta ¿para qué? es que para qué tal hay que hay que de verdad tirarse a la piscina con todo que es duro tanto emprender como llevar un maquillaje súper excéntrico en un pueblo pequeño o sea al final son situaciones que casi que van de la mano pero hay que hacerlo y hay que vivir y hay que ser tú mismo porque si no o sea te vas a morir algún día sin haber sido quien realmente quieres ser ¿no? y no sé para mí como mi mayor miedo en la vida es que el día que me muera me haya quedado con ganas de hacer algo el mes lo mismo sí verdad y es como tan importante el hacer todo lo que puedas incluso si da muchísimo miedo te da pavor mira yo lo pienso incluso lo comparo mucho como cuando pasa un parque de atracciones tienes como una atracción que te da muchísimo miedo pero tú dices que o me monto ahora o nunca voy a tener esta experiencia o sea ya sea buena ya sea mala y muchísimas veces la mayor parte de las veces es buena tengo que montarme ¿sabes? entonces para mí es un poco igual como proyectos todos son como casi atracciones entonces da mucho respeto verlas son muy grandes pero hay que lanzarse sí cuanto más miedo da si sale bien más se da la recompensa exactamente qué bien qué bonito y ya para terminar si tuvieras que describir este episodio con tres emojis como si fueran tres toppings de Yao Yao ¿qué tres emojis elegiríamos? ok elegiría el del heladito sí el de los brillitos por Crash ay sí y el de los labios que me encanta muy bien pues con esto y un bizcocho bueno y una buena brocha y una buena brocha y un buen Yao exactamente nos despedimos me ha encantado estar aquí contigo aprendiendo un montón qué guay estoy súper inspirada seguro que la gente que nos está viendo y escuchando igual y que sigáis teniendo pues todos estos éxitos y que Crash como marca Made in Spain igual que Yao Yao llegue al mundo entero no pues os lo agradezco y esperemos que vayamos casi de la mano con Yao Yao allá donde vayamos sí sí muchas gracias nos vemos prontito igualmente chao 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 ¡Gracias!